Bueno, 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 ahí estamos ahora sí. Bueno, cosas técnicas que siempre son costumbre a través de esta página. Les saludo a su amigo y servidor, Charly Zazueta. Y como siempre, invitándolos a que se queden en este espacio. Entérate que siempre tratamos de enlazarnos un poquito antes de irnos a la página oficial a platicar de todo este tipo de desmadre. Son los invitados principales y sin duda, pues tienen que quedarse con nosotros. Por supuesto, junto con nuestro amigo Armando Bochinche, que le damos la bienvenida. Mi querido Armando, no sé si me escuchas. Ya te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, mi querido Carlitos? Muy buenas tardes. Todavía tardes aquí también, aunque el sol está medio mamón porque no quiere salir, no quiso salir hoy muy bien. Ya va a llegar la luna, que esa sí es adorada, porque nada como la noche. Y pues ya se está oscureciendo. ¿Cómo está hoy el clima? Porque aquí está llueve, que llueve, mi querido Charly. Bueno, pues fíjate que, bueno, para empezar les comento a toda la gente que nos está viendo que estoy ahora desde Tijuana, ya no estoy en Sonora, aunque estamos en la página Sonora Mágica y Recorrida. Les quise poner de fondo. Así es, ya les, pues de hecho ya lo delanté en algunas redes sociales. En esta todavía no lo había hecho, pero ya andamos por acá, por Tijuana. Y pues el clima por acá, pues saben que estaban diciendo que a lo mejor llovía, no se ha logrado, ahora sí que observar o sentir la lluviecita, pese a que es más común que en Sonora que lo, que haga, que allá en Sonora sí estuvo lloviendo, déjame decirte, casi toda la semana, en casi todo el estado. Así que al fin, bendición para toda nuestra gente del estado que ocupaba tanto este vital líquido para la ganadería, la agricultura. Y pues ya sabes que ahí depende gran parte de la economía, no solo del estado, sino del país. Y qué bueno, qué bueno que les cayó lluvia. Bueno, en este caso, pues acá en Tijuana andaremos un buen rato, seguiremos todavía con las transmisiones a Sonora Mágica y Recorrida para que sigan pendientes de todo esto. Y por supuesto, por cuestiones de, no sé, de acomodamiento, de que vamos llegando, pues no he podido todavía continuar con la parte informativa, pero vamos a ajustar horarios para seguir con este proyecto, ¿eh? Así que estén pendientes. Y por supuesto también, entérate, sigue su curso, mi querido Armando, que también te vi muy de vago esta semana, anduviste en diversas partes de la ciudad. Y de hecho, ¿cuándo fue ayer que andabas por Bellas Artes? Ayer, ayer. La hermosísima, el morsísimo Palacio de Bellas Artes que ahorita están en huelga, mi querido Charlie. Pero bueno, como sabrán, sí, 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 no, no. Aquí ya saben que ahorita las cosas políticas están muy, muy álgidas. Digo, lo digo aquí porque somos un país centralista, ¿no? Tenemos la bella Sonora, tenemos la bella Tijuana, que fíjate que es de las pocas, poquísimas estados que todavía no pernocto ahí, porque he pernoctado en 30 de los 32 que hay. Pero, pues, ya espero que nos los muestres. Te comento que sí, que sí estaba yo ahí, ya les quise presumir un poquito, porque el día que vengas te voy a presumir el Palacio de Bellas Artes, que fue idea de nuestro querido Porfirio Díaz. Bueno, mi querido, porque yo sé que la historia no lo ha tratado muy bien, mi querido Porfirio Díaz Mori, que él era muy afrancesado. Entonces, para hacer el centenario de la independencia de México, es que crea este gran palacio. A un lado se encontraba, se encuentra, no se encontraba, se encuentra la... ¿Se oye mucho ruido, Charlie? No sé, tú me escuchan bien, porque te escucho con mucho, mucho ruido. A ver, ¿lo escuchas ahí? Ya, te digo que se... Bueno, está la Alameda Central, ¿no? Que también es una de las primeras que hubo. Está el... La Torre Latinoamericana, perdón. Uno de los edificios más grandes. Se oye mucho una musiquita, Charlie. No sé si tú no la escuchas. No, ¿me la oyes ahí todavía? No, yo te escucho... Se oye mucho una música, muy fuerte. A ver, es el video de fondo. A ver, vamos a decirle que quito. A ver, le voy a ajustar y me dice si se va oyendo. Sígueme platicando. Ya, está la Torre Latinoamericana, que hace poquito también cumplió años. Hay muchas pedidas de mano. Te puedes subir al mirador. Está todo patrísimo. Un día también se las voy a presumir. A la gente de Sonora, a la gente de Entérate, porque nos siguen muchos en muchos estados. Y también, pues, en frente está el famosísimo Sambor de los Azulejos. Se oye muy fuerte la música. El Sambor de los Azulejos es este Sambor, que fue el primero, ¿no? Antes de que lo comprara Carlos Slim. Es un Sambor con mucha, con mucha historia. Es padrísimo. Tiene muchos talones. También fue visitado por gente de la Revolución Mexicana. Recordemos que estos eran unos hermanos. Primero fue una farmacia. Ahora está convertido en todo este emporio que pertenece a don Carlos Slim, al cual le debemos que Telcel y Telmex tengamos tan mala conexión, ¿verdad? Pero, pues, un día, un día, para esta, para esta paginita, les voy a, les voy a seguir presumiendo para que, para que puedan conocer lo bello que también es la Ciudad de México. Tenemos un país hermoso, mi querido Charly, ahí donde estás ahorita desde Tijuana. Tijuana, la querida Sonora, que yo trabajé mucho tiempo por ahí. Y la Ciudad de México. Entonces, me encanta estarles presumiendo, porque, pues, es bonito, ¿no? A veces, claro. Que lo puedas ver desde, desde lejos. Pero hoy, pues, ya venimos a, ya me trajeron mis croquetas, porque venimos a echar harto ladrido. Ya sabes, a Entérate. Es correcto, es correcto, mi querido Armando. Así que toda la gente que nos está viendo, los esperamos para que en unos momentitos más se enlacen con nosotros al Facebook oficial del programa Entérate. Ya nuestra amiga María Rosa. Rosa, saludos, Charly y Armando. Un saludo muy grande. Creo que ella es de California, ¿no? Donde se reporta. Un saludo hasta la Bahía de California. Y así como María Rosa, ustedes también quédense con nosotros, porque hoy hablaremos de temas muy interesantes, pleitos que estuvieron ocurriendo en la semana, y cosas curiosas que les vamos a presentar. Así que estén muy pendientes, porque el bochinche se va a poner muy, muy bueno y muy interesante, mi querido Armando. Así es. Bueno, ya saben que en mi blog les subo yo toda la información que comparto a su vez con nuestra página hermana, que es Entérate, que yo les comparto la información de qué vamos a hablar hoy. Pues ya está oficial el elenco, se oye muy fuerte la música, ya está el elenco de Masterchef Celebrity. Vamos a debatir, Charly, yo quiénes consideramos que son celebridades y quiénes no consideramos que son celebridades. Yo no vi mucho, pero bueno. Ya está, ya está la conductora, que por ahí decían que era Ingrid Coronado, no es Ingrid Coronado, ya está la conductora oficial. También tenemos un pleitazo entre un grupo noventero, que yo tenía diez perritos de esos, mandamos a la chingada Julissa, ya nada más nos quedan siete. Reavivamos pleitos, ¿no? Porque recordemos que por años se han peleado por varias causas. Pues ahorita las cosas están de agastajo. La revista del Marte sacó por ahí unas declaraciones de Lidia Ávila. Lidia Ávila ya dio réplica en algunos programas. Entonces ya de los siete, pues ya nada más quedan tres, ¿verdad? Y conste, no les hemos dicho qué grupo es, pero Armando ya les dio una pista. Ya les dio una pista, así que pendientes. Sí, aparte ya si quieres ser famoso, no nada más tienes que aprender a actuar, aprender a cantar, aprender a bailar, que muchos no lo saben, ¿verdad? Sino a cocinar, porque aparte del de Celebrity, pues también se, HBO saca uno para hacer pasteles, también son ocho celebridades. Les vamos a contar de qué celebridades se trata, ¿no? Vamos a hablar de una telenovela que ya le hicimos un especial aquí en Entérate. ¿Te acuerdas? De Mirada de Mujer, que le hicimos un bonito especial. Pues regresa. ¿En qué canal? Pues se lo vamos a decir en Entérate para que se enteren, ¿no? Un programa de ahí se muda y llega una telenovela. Puros pleitos. Y una obra aquí en la Ciudad de México, muy famosa, que han dado de gira, que es musical de los ochentas, también, también se dieron trancados. Ayer hace una conferencia de prensa hubo. Y en esa sección de telenovelas, pues, se fue la diosa de la televisión. A sus 96 años, partió a su viejo eterno, la querida Delia Fiallo. Vamos a hablar de varias de sus telenovelas que son famosas mundialmente. Y fíjate que mañana ella estaría cumpliendo los 97 años, ¿no? Pero se adelantó. Entonces, pues, hablaremos en nuestra sección al final. Y por último, quiero hablar de una serie que acabo de ver en Netflix, que se estrenó este miércoles 30. Y de verdad, me estrujó el corazón. Y de verdad, con esto digo, Epidmén y Barra, eres una mierda. Pero ya, ya lo platicaremos. Ya me estaba creyendo que te había gustado, no sé por qué. No, no. Sí me gustó la serie. No, hasta que dijiste Pigmen y Barra, dije, ya valió. No, sí me gustó la serie. Pero les voy a platicar por qué Pigmen y Barra. Hoy por hoy, para mí, es un ser asqueroso. Pero ya, ya lo platicaremos al final del programa en Entérate. Excelente, mi querido Armando. Pues ahí está. Los esperamos para que se muden con nosotros en unos momentitos más. a nuestro Facebook y nos apoyen también con su like. Entérate, de hecho, si son observativos en la descripción de este video ya les dejé el enlace para que al terminar el video le piquen y se van a enlazar directamente al Facebook oficial donde estaremos presentándole un poco de esta información. Además, también tenemos secciones del ayer. Mi querido Armando, les vamos a estar compartiendo alguna publicidad de antaño para ver qué se acuerdan de los productos que les vamos a presentar y de algunas figuras del espectáculo que participaron en estos comerciales con esta sección nueva que les vamos a presentar para que también viajen en el tiempo con nosotros y nos ayuden a participar con sus comentarios. Ya lo saben, Facebook Entérate, está en YouTube también como Entérate, está en Instagram como Entérate Programa, por supuesto, a través de la plataforma Sonora Mágica y Recorrida donde les estamos dando a conocer toda esta información, este enlace y con todo lo que tendremos para mostrarles de aquí para el real a través de estos espacios. Así que los invitamos a que nos den like y por supuesto se queden con nosotros. Dime. Entérate, YouTube ha subido muchísimo, ya vamos por los primeros 100, ya nos falta un poquitito y las vistas del programa tenemos uno de 250, más que muchos que tienen un gran nombre. Y hay que aclarar, hay que aclarar que no tenemos ni siquiera el año, ni siquiera seis meses, ¿cuánto llevamos? Como tres meses. Tres meses si no nos vamos a agarrar del chongo como otros, aquí vamos para más, más manos, porque mira, lo pensamos mucho porque los dos tenemos un carácter muy especial, hay que decirlo. Pero, ¿cuántos años lo platicamos? Varios años, ¿no? Como cinco. Como cinco. Pero el día que dijimos se va a aterrizar es porque vamos por más, por más, por más. Tenemos un carácter muy especial, pero nos conocemos y sabemos lo que sí, lo que no nos gusta cada quien, pues creo que hemos agarrado muy bien el carril, ambos, tú tienes ahora sí que tus grandes cualidades, yo tengo los míos, tú tienes los de retos, yo tengo los míos, pero hemos empatizado, ¿no? Creo que lo importante es que de platicarlo tanto lo hemos logrado, me da mucho gusto que ya vamos por los cien, en el canal de, bueno, en el Facebook ya superamos los quinientos y las listas de verdad me han dejado pendejo, ¿no? O sea, tenemos un programa con doscientas cincuenta y esas doscientas cincuenta me gustaría que le dieran yo me imagino que a ti les gustó porque hemos leído muy bonitos comentarios, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar, la verdad que gracias, que gratitud tan grande tenemos que darle ese reconocimiento a esas personas que aparte de ver los programas comenten, eso sinceramente nutre bastante, no solamente cosas buenas, que la mayoría han sido buenas, gracias, hay que reconocer y agradecer a todas esas personas que a lo mejor lo descubrieron porque les apareció de sugerencia, porque a lo mejor ya seguían a mi querido Armando en otras plataformas o a su servidor Charly Zazueta o que nos descubrieron al momento de estar compartiendo todo este tipo de contenido, de verdad, no nos vamos a cansar de hacerlo porque para los tres meses que llevamos la verdad siento que vamos, que ahí la llevamos mi querido Armando, ahí la llevamos. Vamos muy bien y los comentarios son muy positivos, como te digo te chulean mucho tu voz, que bueno, yo no iba a compartir con un pendejo, la verdad es que mi amigo es un chingón, ¿no? Y él lo sabe. Igual tú, mi querido Armando, igual tú. Él lo sabe que, pues yo también soy muy especial, ¿no? Yo la verdad es que para compartir con alguien que es como de, este es de un espacio, ahora sí que nadie es más, nadie es menos, es de los dos, es con alguien como él, ¿no? No es una colaboración, es un espacio que tenemos en conjunto y de verdad, de verdad que me sorprendió mucho, revisé, ¿no? Las cantidades y me dio mucho gusto porque, pues a pesar de que parecemos nuevos, creo que ni Charlie ni yo tenemos años, años haciendo esto, ¿no? Hemos estado, bueno, yo he estado más atrás que de frente, ¿no? Pero, pues yo tengo muchos años en esto, igual que tú, ya somos como 20 y 20, ¿no? Y pues, creo que no nos sentamos a decir pendejadas, ¿no? Como yo siempre ya lo he dicho, yo cuando hablo es porque tengo los pelos de la burra en la mano y tengo mis grandes, grandes comadritas. Mira, por ahí en tu Facebook compartiste un meme de lo del chavo en Disney, ¿no? Que yo lo acabo de retomar y perdónenme, la nota antes de... Sí, sí, se dijo, se dijo aquí a la entérate y cuánto, ya tiene más del mes, mucho más del mes. Me da mucho gusto. Igualmente, mi querido Armando, entonces todos ustedes participen en este segmento con sus sugerencias, poco a poco le vamos a ir ajustando, ahora sí que las tuercas a la nave, todo lo que se pueda mejorar, algunas cosas las podemos quitar, otras las podemos anexar, el chiste es que todos ustedes nos hagan saber sus opiniones, que a final de cuentas pues es quien hace posible todo este espacio. Pero bueno, nos vamos a mudar ya de página, nos vamos a ir al Facebook oficial del programa, like, entérate, al ratito les platicamos qué le pasó a mi querido Armando Bochinche en el labio, que no lo mencionamos aquí, pero allá sí lo vamos a hacer, así que los esperamos con su like en YouTube, en Instagram, en Facebook, y por supuesto, gracias si nos ves cada semana aquí en Sonora Magica y Recorrida. El Facebook oficial del programa está en la descripción del video, métanse al link y ya no batallan, para que no le estén teclando, se acaba la transmisión y listo, allá nos pueden seguir observando con todo este bochinche, todo este cotorreo, todo este desmadre, que ya saben. Y todos los programas atrasados son muchos, la mitad la hacemos, sí, de las notas del día, pero hacemos una parte atemporal, ¿qué quiere decir atemporal? Que en cualquier momento la puedan disfrutar ustedes, entonces, allá hay muchos programas, ya vamos por el 12, ¿no, Charlie? o por el... Hoy es el 12, creo. Sí, entonces... Hoy es el doceavo. Allá pueden ver, porque nosotros dedicamos un espacio, dedicamos un espacio a hablar de anécdotas, de telenovelas, de versiones, entonces eso es atemporal, lo pueden ver en cualquier momento, mientras están haciendo su quehacer, están comiendo, no tienen sueño, pues ahí están los programas en la página de YouTube para que los puedan ver y les agradezco de verdad, de corazón su like, de verdad que no saben qué bonito se siente y qué aprecian el trabajo, o no, de verdad. Sí, claro, mucha motivación. Nos vamos a... Así es, mi querido Armandante, nos vamos, ahora sí, gracias por estarnos observando cada semana a través de esta plataforma, todo el bochinche desmenuzado lo van a encontrar en YouTube, si les parece o en Entérate en vivo en la página de Facebook, les repito, el enlace está en la descripción del video, píquenle y los van a mandar hasta allá. Nos vemos en ocho días más a través de Sonora Mágica y Recorrida, continuamos en Entérate, pásesela chilo y nos vemos la próxima. ¡Ea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!